Yo destacaría varias cosas, pero dos muy importantes. Una, el talento, la conjunción de talento que se ha dado aquí, pero también la participación. Esa mezcla yo creo que es lo mejor, lo más relevante de esta campus, porque es apostar por los jóvenes, que es donde está ese talento también, y donde está el mundo de la participación global. Creo que eso define muy bien la Campus Party Millennial. Pues mira, porque el milenio del Reino de Granada fue intercultural, fue una conjunción y un entendimiento de las tres culturas, la sefardí, la árabe y la cristiana. Y hoy, en este mundo, en el siglo XXI, la globalización, lo que mejor lo representa, esa globalización es Internet, es la red, es la creación a través de la red y es la interculturalidad. Y un evento como este tipo era el que mejor definía también esa interculturalidad del siglo, de la edad media y ahora hemos podido confluir. Surgió precisamente por eso, por unir el futuro con este presente y con el pasado que teníamos tan histórico, tan relevante de Granada. Ese pasado de convivencia, ese pasado de futuro, de glamour, de cultura, de patrimonio, unirlo a lo que es el glamour, la cultura, la modernidad de hoy, que está en el talento y en la creatividad y la innovación. Mira, próxima, muy prontito, tenemos una muy importante y una pasarela gastronómica, también una pasarela gastronómica milenio, en la que vamos a abordar todo lo que eran los sabores de aquellas épocas y los sabores de hoy, también combinado. Y luego, una gran exposición fotográfica y una gran exposición de los orígenes de la cultura y de cómo nació el reino de Granada, el reino sirí, con sus cerámicas, sus ajuares. Finalizaremos el año con una bienal de arte efímero, muy interesante también, donde lo moderno, lo audiovisual y todo ese arte que no es material, que no queda, pero que podemos disfrutarlo, va a ser también una realidad. Gracias.